Apocalipsis 12, 18. Y el dragón se puso al acecho junto a la orilla del mar. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. ¿Qué tal? Soy Rubén de Grigian y esta es la segunda parte de Parravicini que nos va a hablar de los dragones contra el Mesías cuando ya fue anunciado y ungido el falso Mesías, el rey de Gales, el rey de Gran Bretaña, Carlos III que como vemos como comunidad está posada a la orilla del mar, la de Gales igual que el dragón chino que pretende las bases del sur de nuestro país bases navales del sur de nuestro país y veamos esta segunda parte que va a ver una tercera y con sorpresas. Muchas gracias. Así tiene Dios a Satanás y si eres hijo de Dios también será así obedece a Dios Romanos 16, 19, 20 Salmos 91, 13, 14 Y tiene que ver el león, el cachorro del león y el dragón pues todos estos están en el sur tratando de encontrar a la estrella a la estrella del sur, a la cruz del sur, al verdadero Mesías al verdadero ungido que será en nuestra tierra, en el sur de Argentina ¿Cuándo y a qué hora puede verse la lluvia de estrellas tauridas del sur en la Argentina? El cielo de Villa Tanful que cautivó a todos, incluso a la NASA La Patagonia Argentina siempre se destaca por sus brillantes paisajes que enamoran a más de uno en esta oportunidad Neuquén se distinguió y ganó un reconocimiento de la NASA por esta foto que se ve la cruz del sur la vía láctea la cruz del sur las estrellas alfa y beta ven Espíritu Santo el principio y el fin conociendo a Dios yo soy el alfa y el omega Dios es principio y fin y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre relaciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas y en las estrellas Lucas 21-25 Los hijos del norte antiplánico verán la luz, luz del mañana después del grande caos, de grandes cataclismos que separará la América del sur de la central y norte después de la luz será del sur y vemos luz Patagonia recibe a la NASA para una observación histórica trabajará junto con un grupo de científicos de la CONAE y de la Universidad de la Patagonia San Juan El mundo se tornará antojadizo ante la careta astronauta se inclinarán y la reverencia será el hombre pájaro será admirado pero esta ceguera desaparecerá cuando el trueno de la guerra asole el trueno trueno tronador trueno tronador estamos hablando de un hito argentino cuando hablamos del avance de la tecnología aeroespacial se llama tronador desaparecerá cuando el trueno de la guerra asole trueno tronador tronador, Argentina más cerca del espacio proyecto tronador como avanza el plan de Argentina para lanzar sus propios satélites al espacio en la hora 5 de la hora lunar llegará la espacial nave de Ares y dirá pasada la tribulación nuevamente llegará el sol el pájaro sereste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por dios para que llegue el reconstructor y vemos que para vecini nos da señales la nave la Ares 5 nos muestra el pájaro sereste de pecho blanco nos dice que posará en Argentina y que está pasando en este país en estos momentos la construcción de la Vex 5A 5A la A de Ares la 5 que se ve en esta psicografía en la nave el Vex 5A sirve lanzador para el proyecto tronador también nos habla del sol la estrella guía la estrella en cuestión que nos guiará hacia el rededor hacia el reconstructor de Argentina el objetivo de la observación es tratar de precisar la forma por eso tantos telescopios y medir el tamaño del mismo esto es importante para la aproximación de la sonda en su encuentro con el asteroide NASA los científicos quieren saber si existe polvo cósmico NASA e intenta entender a la Patagonia es casi como un triángulo que tiene su base en el norte a la altura la del río colorado y una punta en tierra del fuego la trayectoria y traza de la sombra la cortaría por la mitad y esa mitad es donde va de este a oeste como está tan lejos y son cuerpos que van a mucha velocidad el tiempo de observación es muy corto en la ocultación que se hizo del mismo asteroide con la misma estrella la misma duró dos segundos y ahora se estima que exista un mayor tiempo advirtió el especialista por eso al distanciarlo servirán como una observación de los ojos y hablando de ojos y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis Lucas 10 23 por eso al distanciarlo servirán como una observación de los ojos el nuevo sol y la luz arderá en amor Argentina país de flores paz oro amor luz ardiendo malata evangelio Cristo vuelve Cristo evangelios Cristo vuelve versículo 6 capítulo 14 y vi un ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación tribu y lengua llega ya el sol la parca se ve ahí llega ya el sol de explosiones el hombre enloquecerá y el caos será para anular el caos del hombre caos de Dios contra caos del hombre se ve la parca llega ya el sol de explosiones se ve la parca llega ya el sol de explosiones el sol mentiroso el ungido falso Carlos III vemos el dragón rojo también puede ser el dragón de la comunidad de Gales en Argentina en el sur de la Argentina donde se presume la llegada del Mesías mostrándonos la estrella que irá al Mesías está posicionado el dragón los dragones diría yo las promesas de Dios son como las estrellas entre más oscura es la noche más fuertemente brillan el dragón del Mesías del Mesías del Mesías Gracias por ver el video.